Hola que tal, bienvenidos a este su canal de Rafias, yo soy el Rafias y el día de hoy vamos a limpiar y le vamos a quitar lo amarillo a esta Nintendo Top Loader también conocida como la NES 101 pero pues para empezar tenemos que desarmarla y para eso vamos a buscar nuestro desarmador vamos a quitar estos 4 tornillos, voy a voltear la consola para quitarle de manera fácil 1, 2, 3, 4 tornillos y listo, ya tenemos la parte que vamos a limpiar de hecho vean que se alcanza a ver la tarjeta, vean los componentes, que pequeño era el Nintendo Top Loader pero si tiene algo de tierra, ay que es esto, tiene pelusa, pelusa de ombligo por acá pero bueno, esto también se lo vamos a quitar pero nos vamos a enfocar en la parte amarilla de nuestra consola digamos ya quitamos la parte superior vamos a quitar estos botones, que estos salen por presión, realmente sale muy fácil un botón listo, listo, tenemos los dos botones, el botón de reset y el botón de power ahora la bandeja que se encuentra aquí en la parte trasera igual con un desarmador de cruz vamos a quitar igual 1, 2, 3 tornillos ya le quitamos los tornillos y procedemos a quitar la charola y por ende también ya vamos a poder quitar la bandeja esta, la tapita que tiene su resorte mucho cuidado con este resorte pero listo, ya tenemos nuestra charola lista para limpiar ya que tenemos lista nuestra consola toda limpia, toda sin tierra, toda sin polvo ya podemos ver algunos detalles de cómo era la diferencia de color como se acuerdan aquí estaban los botones, nunca le dio el sol, nunca le dio la luz y nunca se oxidó, vamos a llamarle así, el plástico para que se hiciera amarillo entonces podemos darnos una referencia de cómo queremos que quede nuestra consola para el siguiente paso vamos a utilizar un producto químico un producto también conocido como peróxido para el cabello este lo pueden encontrar muy fácilmente en estas tiendas de estética o de productos capilares a lo mejor no lo van a encontrar en un Walmart, en un Soriana, no tanto ahí sino váyanse a estas tiendas especializadas, es un producto muy barato este lo encontré en promoción, salió alrededor de 60 pesos que son 3 dólares o sea todo un bote realmente grande que me va a servir para muchas otras consolas que tengo por ahí pues voy a abrirlo y a vertir poquita crema dentro o más bien sobre el producto o sobre nuestra consola vemos que ahí está, voy a exagerar poquito, no pasa nada no pasa nada y ya con las manos voy a empezar a embarrar tratar de cubrir todo lo que queremos que se le quite lo amarillo de nuestra consola traten de, digamos con una brocha puede servir que lo esparzan de buena manera pero yo aquí con los guantes que tengo aquí mi protección en las manos creo que no va a pasar nada vamos a embarrar así como haciendo pastelitos de lodo a toda nuestra consola si ven que hace falta pues le vienten un poquito más de nuestra crema peroxida o removedor en crema que es también conocido muy bien ya que tenemos nuestra consola o digamos nuestro plástico cubierto con la crema del peróxido o el removedor de crema para el cabello digamos es un blanqueador de cabello realmente lo que es el producto vamos a utilizar un pedazo de plástico este que utilizan digamos en su cocina como para envolver las verduras y meterlas al refri o los platos o no sé es muy común de este tipo de plástico en la cocina lo vamos a envolver muy bien para que no se salgan los gases que va a expirar el químico cuando hagamos la digamos la reacción ya que lo tenemos en nuestro plástico todo bien sellado lo vamos a llevar al sol alrededor de dos horas de preferencia fíjense que no sea un día nublado que esté el sol a su máximo esplendor porque necesitamos que le dé los rayos UV hay otras técnicas que tú puedes construir tu cajita con luces UV digamos ultravioleta pero si tenemos un buen sol tenemos digamos a nuestro amigo el güero allá arriba pues vamos a ponerlo en el sol recuerden lo vamos a dejar durante dos horas pues que creen hermanos creo que arruiné la consola hermanos no yo la armé ya quedó ya la limpie hermanos pero hermanos no quedó como yo quisiera se manchó un poquito podemos volverle a dar el proceso del perox y todo eso pero quería enseñarles este proceso hermanos como quedó la verdad hay que tener mucho cuidado cuando tengan la limpieza de consolas a lo mejor ustedes pueden llegar a pensar que ya arruiné la consola porque vean si quedó con muchas manchas la verdad como que quedó el peroxido muy sucio yo no lo distribuí de una forma adecuada digamos en general se ve bien se ve bien este no me molesta por eso quise armarla así como quedó la consola vean aquí se notan un poquito más las manchas que quedaron del peroxido hubiera funcionado mejor si hubiera utilizado una digamos una cama de luz ultravioleta digamos con luz artificial para tener más control la verdad me arriesgué y lo puse en el sol les digo lo voy a dejar así por el momento digamos no es el resultado que quería para serles sincero pero si se blanqueó muchísimo hermanos recuerdan como se veía aquí mucho la diferencia pues vean ahora quedó casi que súper pálido el resultado pero no importa hermanos no importa es una consola puede ser que es una consola de colección esta top loader pero hermanos ustedes que dicen la arruiné o no la arruiné hermanos pero bueno hasta aquí el vídeo del día de hoy espero les haya gustado esta restauración fail el fallo total pero bueno yo soy el rafias nos estamos viendo hasta la próxima bueno nos vemos hermanos ay que vamos a hacer con esto pues a limpiarla otra vez nos vemos